Mi cumple roce y espina, saba canela y limón Mi nombre por las esquinas, es una flor de pasión Y entre la noche y la aurora En el caja del taranto, mi gloria de cantora Son un alivio mi llanto ¿Quién dijo pana? Con una cabavera y con la locura de un caré Mi persona en el tabla ¿Quién dijo pana? Cuando el rey lo te da en la voz Y yo levanto el corazón Con una copla traspasado No se alegra quien no quiere ¿Quién quiere rompa y cabana? Y el que de pena se muere Le digo que ¿Quién dijo pana? ¿Quién dijo pana? ¿Quién dijo pana? Ele... Mi día llanto y delirio es complazo madrugá Y mi querer fue un martirio que me dejó encadenar Pero al echar por delante La pena que me demora Quiero brindar con mi cante Porque nací cantadora ¿Quién dijo buena? Con una cama veré Con la locura de un caré Y mi persona en el tablao ¿Quién dijo buena? Cuando el reloj se va en la voz Y yo levanto el corazón Con una copla traspasado No se alegra que él No quiere ¿Quién quiere rompe y cadena? Y el que de pina se muere Le digo ¿Quién dijo buena? 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 Ah, 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 ah